Equipos contrarios, tiendan de miedo, cuando rujes ti Y aparecería otra vez Valencia Aquí está el cuadrangular de Valencia, le habían dado pasaporte a Sergio Contreras Y vino Valencia a conectar este cuadrangular de dos carreras Allá la primera línea de asientos de los Blechers del izquierdo Traía la segunda y la tercera carrera para los Tigres Y ponía a distancia mucho más sana el partido Posteriormente justamente este intento de robo de base La jugada de Gastelum para tocar al corredor en la espalda Y luego vendría el bandazo de Jorge Cantú Un doblete en el quinto rollo para canotar a la chispa de Guatamán Porque Timbrón, pardo ocasiones, hoy la ha registrado Y ya para ponerle el punto final a las carreras de los Tigres El imparable, este infil hit de short a segunda Pero produciendo carrera en los Spikes de Cantú Poniéndole el punto final a este partido Y la quinta carrera de los Tigres en el juego Producida por el vaquero Iker Franco Para Toshki, luego, hasta mañana Y ven preparando todo para tu cumpleaños Y esconde todo el pringo porque ya se ha saltado el Tigre ¡Ey!